Música Muy buenas noches, bienvenidos al Pelotazo de Sasturias Televisión donde como cada jueves lo que vamos a hacer va a ser poner el foco en la tercera división hoy vamos a hablar de la jornada, de lo que pasó, de lo que pasará bueno, no somos adivinos pero sí que tenemos cada uno nuestra opinión en esto del fútbol es bastante común el tener una opinión formada en el mundo del fútbol y hoy la vamos a formar en base a esa tercera división como cada jueves como digo con dos protagonistas que nos acompañan aquí hoy queríamos hablar con gente del Colunga, con gente del Entregu y de ellos nos mandaron una representación y aquí vamos a hablar con ellos pero primero, antes de pasar a presentarles a nuestros invitados que me acompañan aquí en el plató lo que quiero es dar las gracias a los patrocinadores a los que están con nosotros siempre en esa pantalla que ven ahí ya, chorizoyquesolachoriceria.com donde pueden adquirir los artículos que se venden tanto en Cárnicas La Nave como los que se venden en La Choricería como los que se venden en la plaza de bastos de La Felguera, en Langreo con lo cual todo ello lo pueden encontrar en esa página, a golpe de clic nosotros hablando a golpe de clic lo que queremos es arrojar un poquitín de luz a lo que va pasando en tercera división y para ello tengo aquí al presidente del Colunga, Toyos, bienvenido, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, lo primero que habría que hacer es hablar de que, bueno, pues el Colunga tenía más o menos tenía una situación, digamos que un poquito incómoda y tranquila en la tabla clasificatoria hasta que llegó el fatídico partido contra el Langreo en el que, bueno, pues después por una nota geativa por ese juez de competición único que hay en tercera división deciden no solamente darle el partido por ganado a Langreo sino que además quitarles tres puntos al Colunga con lo cual, bueno, pues las cuentas empezaron a casi no saliros Sí, la verdad es que ahí se nos complicó un poco la cosa aparte de que, bueno, llevamos un par de partidos que aún jugando entre comillas bien y dando la cara el resultado al final no nos acompaña hasta incluso en alguno de los partidos fue abultado y a partir de ahí ahora mismo estamos inmersos en la lucha por un puesto de bajar a preferente Sí, pero además, bueno, con el tema de los arrastres y todo esto que puede haber de segunda vez que de hecho ahora mismo ya podemos sentenciar que hay un arrastre cuando menos que es el del caudal deportivo aunque, bueno, todas estas pensas de lo que pueda pasar también en la fase de ascenso Y otro que no nos sale en las cuentas es el entrego Caice nos acompaña hoy aquí Caice, muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Entrego que necesitaba también sumar los puntos y que estaba en una situación más o menos cómoda la tabla durante prácticamente toda la temporada y a última hora como que se os costaba, se os atascaba hasta que no lograsteis ganar este partido este fin de semana contra el Mosconia Bueno, la verdad que el fútbol a veces sale así tienes un buen planteamiento pero a veces la cosa no sale como esperabas pero realmente con esa victoria el domingo nos da mucho aire, nos da mucha facilidad porque realmente el objetivo es intentar, bueno, acabar lo más arriba posible que salva la categoría y luego ya empezar a pelear por la Copa pero realmente los partidos anteriores que hemos pedido no es que jugamos bien pero al final mala suerte suele pasar pero realmente estamos continuamente peleando hasta conseguir el objetivo que es acabar lo más arriba posible la tabla Yo creo que además, bueno, ahora mismo tenéis 43 puntos en la tabla el primero que teóricamente ahora mismo marcaría el descenso tiene 35 con lo cual, bueno, pues quizá hagan falta también más puntos de los que otros años eran necesarios por aquello de los arrastres de que esta temporada pueden bajar 5 equipos y eso da un poquitín de miedo Sí, viendo cómo está lo de segunda B y le está dedicado a en ese caso ahí arriba está un poco, da mucho pánico que lo antes posible que cada uno saca el... bueno, ahora estamos a la hora de 43 pero hay que tener más puntos para estar más tranquilos que en estos momentos hay los de abajo también vienen apretados que están ganando todos los partidos los que están en la mitad de la tabla tenemos que intentar apretar y ajustar las cosas que hace falta más puntos para estar más tranquilos, para no estar dormidos aquí los partidos que quedan van a parecer como una final porque los que están abajo están apretando si no va a bajar 5 y para estar más relajados hay que jugar al carapatil de los españoles que quedan como una final Así se veía el partido contra Mosconia del pasado fin de semana, ¿no? como casi una final esa oportunidad que te llega de que intentar sumar cuanto antes los puntos necesarios Eso es importante para nosotros en el contra de Mosconia los siguientes, los partidos que restan tenemos que jugarlo como último partido porque a partir de esa base de la categoría también tenemos otro objetivo que sea intentar llegar a jugar la Copa aunque sea un poco ahí más equipos también metidos en esa pelea pero realmente confiar en el equipo que tenemos y en el míster que podemos llegar a conseguirlo si la cosa va bien Hay algo de piquilla con el San Martín de Sotronio el equipo vecino del mismo consejo en el que ellos estuvieron abajo toda la temporada en un momento determinado empezaron a ganar partidos y ahora mismo está 6 puntos por encima del entrego también eso, no sé, en el ambiente exterior del público y de los aficionados también se nota con un poco de piquilla, ¿no? Ya, pero eso es el, bueno, Carapueblo eso es como en todas localidades que hay dos, cuando hay dos equipos en la misma categoría siempre hay piquilla entre los dos, sí y Carequiputeneos un bache durante la temporada que tienes que salir todos los equipos hasta la Pasadena de Madrid todos los equipos grandes hay un momento de la temporada que a nosotros nos toca ahora y tenemos que aguantar intentar salir lo antes posible sí, San Martín empezaron muy mal y ahora están casi 6 puntos encima de nosotros pero todavía quedan más partidos quedan sobre 5 partidos más o menos y a ver cómo vamos a acabar porque son 6 puntos y nosotros hemos jugado con los equipos de arriba que son más fuertes bueno, a ellos le quedan dos o tres partidos que tienes que tocar o jugar contra el Angreo bueno, esto no es cómo empezar es cómo acabar así que de aquí al final a ver cómo acaban las cosas espero que empatamos a puntos o por lo menos estamos encima de ellos a ver, a ver qué pasa bueno, entramos en el tema escabroso de Tollos porque bueno hablamos un poco del Cueblo Deportivo Colunga hablamos un poco de las expectativas que tenía para esta campaña para 2017-2018 que ya estamos cerrando este curso y luego entramos un poquitín en materia en ese tema con el partido con esos tres puntos con todo pero lo primero que te quiero preguntar es por el Cueblo Deportivo Colunga por las expectativas que se tenían quizá puestas en esta temporada si las veis cumpliendo cómo ves un poquitín la confección de la plantilla y en conjunto lo que vais haciendo hasta el momento bueno, el objetivo siempre fue salvar la categoría y una vez conseguido ese objetivo que no lo hemos conseguido de momento pues a partir de ahí no renunciar a nada esa fue la idea de estos dos años anteriores en tercera división y es la idea de este año al final pues el fútbol pone a cada uno en su sitio y si es verdad que Al Colunga ahora mismo pues nos está poniendo en la situación difícil de jugar para salvar la categoría es una experiencia más y es algo que hay que sacar adelante y saber pelear por ello veíamos veíamos en reportajes veíamos muchísimas veces bueno pues en varios medios de comunicación hablando acerca de las condiciones de Santianes el campo de de Santianes con no sé si ninguna ayuda o con la espalda vuelta del ayuntamiento de Colunga con la gente que no ayuda excesivamente al equipo del pueblo parece que a perro flaco todo se lo vuelve en pulgas es todo luchar en contra de todos tiene muchísimo mérito yo creo desde aquí desde esta posición y viendo lo que lo que hizo el Colunga creo que tiene muchísimo mérito el que estéis en en tercera división el que hayáis logrado el ascenso el que hayáis mantenido la categoría de la manera brillante en lo que le hicisteis la primera campaña y bueno pues el estar en esta creo tercera temporada en tercera división tiene muchísimo mérito cuéntanos un poquitín todas las dificultades con las que te encuentras en el estadio bueno el estado del campo yo creo que la gente de fútbol de toda Asturias ya lo conoce no tengo falta ni que hablar de él solo hay que ir allí el día del partido y ver las instalaciones son tercermundistas es una pena que se haya llegado a tercera división que se esté en tercera división que este año yo creo y no tengo dudas de que vamos a salvar la categoría confío en el cuerpo técnico y sobre todo en el gran grupo de chavales que tengo en el Colunga y es una pena que el ayuntamiento no arrime el hombro y que no vayamos todos en la misma dirección yo creo que para Colunga poder disfrutar de la tercera división es un lujo y al final pues te da mucha rabia tengo una directiva muy buena que trabajan incansablemente que nunca te dicen que no en cualquier tipo de historia que les meta o nos metamos siempre están dispuestos a lo que sea para el bien del Colunga y es una pena y me da mucha rabia que el ayuntamiento de Colunga no arrime el hombro de verdad que no salga de él mejorar el campo mejorar las instalaciones ya no es dar dinero es arreglar el campo hacer unas instalaciones un poco acordes a la categoría y que el día de mañana van a quedar ahí para el disfrute de la gente de Colunga es un bien del pueblo y además es algo que conseguís de vosotros para el bien del pueblo y que el ayuntamiento no esté participando en ello pues parece un poquitín bueno pues casi contraproducente para el propio ayuntamiento porque el Colunga no sois vosotros ni eres tú ni es nadie de los que está allí es una institución algo que a los vecinos supongo que les llena de orgullo también sí yo creo que sí ahora yo esta temporada he tomado la decisión de a final de temporada si el ayuntamiento no pone otro plan de dejarlo porque llega un momento ya que que ves que dices tú ¿para qué voy a seguir aquí? si me estoy matando a trabajar a hacer cosas por el bien del equipo y al final ni una llamada ni arriman el hombro ni van al campo porque en nueve temporadas en unos más de 180 partidos oficiales que disputó el Colunga allí que su alcalde haya bajado solo a dos partidos pues yo creo que es un dato significativo y yo he tomado esta decisión que me pesa porque es el trabajo de nueve años al final es un trabajo de nueve años que a lo mejor he hecho unas unas elecciones no se ha presentado nadie y al final pues te da rabia que a lo mejor se vaya a perder el trabajo de de nueve años pero lo que no se puede es estar es estar así otro de los motivos y de los temas por los que saltó Colunga a los medios de comunicación recientemente pues fue el tema de los camisetes ¿no? como se suele decir aquí el tema de los camisetes del partido contra la Unión Popular de Langreo bueno los que acudimos en alguna cosa en avanzada vimos como el Colunga pues habitualmente jugaba con su camiseta el Langreo cambiaba de camiseta para poder jugar el partido incluso en Copa Federación que os tenéis enfrentado también anteriormente y bueno pues en esta temporada al parecer el Langreo se puso en contacto con el Colunga le dijo que tomase cartas en el asunto porque ellos no iban a cambiar de camiseta el Colunga presentó las dos que tiene la roja y la azul y ninguna de las dos le valió el árbitro con lo cual pues a partir de ahí el árbitro puso en el acta incorparecencia del Colunga os dan el partido por perdido por 3 a 0 y encima no solamente los tres puntos que os quitan sino una sanción económica de 750 euros con lo cual habéis comprado unos camisetes pero dicho esto dicho esto bueno y desde aquí desde la distancia también parece que bueno la federación debería haber mediado un poquitín en este tema porque quizá cuando tú tienes dos camisetas y saben que te tienes que enfrentar a todos los equipos lógicamente que están ahí en ese cartelín de tercera división y que se sabe la camiseta que lleva cada uno pues en alguno que hay coincidencia de colores quizá debería haber dicho oye pues mira a ti no me vale tienes que poner la camiseta verde para no coincidir con nadie pues a lo mejor hubieses hecho algo hubieses tomado cartes en el asunto pero bueno a ti nadie te dijo absolutamente nada a principio de temporada cuando registraste eso a mí nadie me comunica nada el Colunga todos saben que viste la primera camiseta roja y la segunda azul y este problema ya llevamos tres años en Langreau jugamos entre Copa Federación y Liga cinco veces yo siempre llevé las dos equipaciones que tengo aunque algunas veces siempre salió en medios de comunicación y redes sociales que el Colunga iba con una camiseta que el Colunga siempre fue a Langreau con las dos camisetas que tiene y siempre jugamos ahí de rojo me parece que siempre jugamos bueno del color que mandó el árbitro al final a mí me daba igual jugar de rojo que de azul pero con mis camisetas yo creo que en estos tres años la federación se podría haber puesto en contacto con nosotros y haber buscado un arreglo antes de llegar a esta situación que se ha llegado ¿te sientes traicionado por la federación en este sentido? no traicionado no pero bueno que se con una llamada de teléfono se podría haber solucionado o con un comunicado al Colunga yo creo que se hubiera llegado a un acuerdo muy fácilmente igual que me han llamado para otras cosas pues también me podrían haber llamado para este tema de las camisetas y se hubiera solucionado a raíz de esto ¿qué he visto? he visto fotos de otros equipos jugando en Ganzaba el de rojo las cuales hemos presentado en el recurso que hemos mandado a apelación a Madrid y pues hay varios equipos el marino jugó en Ganzaba con una camiseta roja el Urraca en Copa Federación en unas semifinales mismamente mandamos una foto del Langreo jugando con su primera equipación contra el Betusta en Oviedo y el Betusta jugando con su camiseta azul y el Langreo jugando con su camiseta azul y roja esos partidos se pudieron celebrar y el Columna de rojo no se pudo celebrar el mismo árbitro que este año suspendió el partido era el árbitro del año pasado que pitó el partido y se jugó el partido y el año pasado se hizo todo lo posible porque se disputara el partido al final a última hora el Langreo decidió cambiar las camisetas y salir ellos de blanco yo hablé con el informador de árbitros y el informador de los árbitros me dijo no, no si tú trajiste las dos equipaciones tú estás legal hay que buscar una solución este año yo a mí la federación no me dijo nada yo creo que yo estoy el informador de árbitros te dijo eso en este partido en el año pasado en este partido yo ya cuando entro a hablar con el árbitro ya encuentro al árbitro muy a la defensiva y ya lo veo un poco en plan no sé de no ceder o traes otra camiseta o no juegas entonces yo voy a hablar con el informador de árbitros y el informador de árbitros de este año me dice que el que hay que no se mete que es cosa del árbitro entonces ya vi el ambiente un poco digamos hostil yo no no tengo más recursos para un domingo sacar inventarme unas camisetas está claro está claro no se puede no se puede inventar en un momento determinado bueno pues esto es un poquitín la historia de cómo pasó el tema de la camiseta luego evidentemente eso está metido en un recurso como acabas de decir en Madrid con lo cual bueno pues esto se fallará no sabemos si antes o después del final de liga Zoyos ¿qué pasa con esto? yo creo que tienen de plazo un mes no sé bueno estamos en plazo entonces para que antes de que acabe la liga sí deben ir 15 días o una cosa así que se mandó así que estamos en plazo bueno vamos a hablar vamos a coser un poco un tupido velo y hablar con Kaize un poquitín acerca de cómo es la la liga la categoría Kaize porque bueno la parte de arriba de momento se parte un poquitín con el Oviedo B que pega ese tironcito con 75 puntos luego viene el Marino con 70 Langreo 69 Llanes 66 y Covadonga con 64 ahí luchando por esa por esa cuarta plaza quizá el que toma un poco de ventaja es el Oviedo B bueno el Oviedo B ya desde el principio de la temporada ellos ya salieron desde cero que lo tengo objetivo claro que es para subir y el Marino empezó muy fuerte que están como les he comentado antes que cada equipo tiene un bache difícil por ejemplo en primera vuelta el Marino no pide en un partido no ha empatado no ha ganado a todos y esta última recta de la liga están costando los pocos pidiendo partidos que supuestamente ganaron el año pasado que nadie puede estar 100% en la temporada el Oviedo creo con mi punto de vista que creo son candidatos para cada liga y siguiendo así veo jugar muchos partidos que yo creo que tiene posibilidades de subir y en la cuarta plaza que está entre Llanes y Covadonga eso ya es una cosa muy difícil de decidir porque son dos puntos en diferencia que quedan cuatro o cinco partidos más y esa cosa ya depende de la suerte y el planteamiento de los partidos porque a veces es que todo el mundo quiere ganar y nadie quiere perder pero a veces había mala suerte que la última los últimos minutos del partido puedes fallar o puedes ganar pero en ese sentido son cuatro o cinco equipos que desde el principio de la temporada ya sabe que estos van a estar en el playoff pero no sabe cómo van a acabar pero realmente quedan cinco ahí estos puntos de suspensión que de aquí al final puedo ver que hubiera estado que Covadonga se metiese dentro pues a Llanes pero en esa cuestión ya depende de cara es que depende de muchas cosas que el fútbol no se puede decidir hasta el final y una de esas cosas de las que depende es el Colunga porque tiene que jugar en este próximo partido contra el contra el Covadonga visitáis el Rabanal ¿no? el domingo por la mañana sí a las doce y media de la mañana el bueno todos los partidos son difíciles y más en la situación en la que estamos pero bueno de los tres partidos que tenemos es el rival que la clasificación está más fuerte para nosotros es un partido complicado si es verdad que el Colunga esta temporada sobre todo compite muy bien con los equipos de arriba aunque al final a lo mejor nos meten tres pero bueno da la cara y el domingo no nos queda más que venir mirar al Rabanal a intentar ganar empatar sacar o puntuar para intentar ir saliendo de ahí abajo porque tanto Siero como llanera están apretando y se nos están acercando bueno bueno pues me dicen que me queda ya muy poco tiempo no sé la zona de descenso no sé como la veis que dice porque a ver el Aviles tiene 27 puntos el Atlético Lugón es 27 con el tema de los arrastres incluso podría caer el Sierra que tiene 35 con lo cual bueno pues la situación para Valdezoto y Roces empieza a estar ya bastante bastante fastidiada ¿no? con el Roces casi virtualmente descendido y el Valdezoto pues prácticamente lo mismo muy rápido os pido mucha brevedad en como veis esta parte de abajo también quien sepa quizá manejar un poquitín mejor los nervios igual ¿no? Bueno lo de abajo lo tiene bastante difícil aunque porque uno de por ejemplo en Valdezoto tienen dos o tres partidos más que esos dos partidos en últimas jornadas que habían jugado si hubieran sacar un punto o dos puntos para evitar para evitar desensión directamente había posibilidades pero bajando dos arriba que son Caudal y 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 no como ellos quieren pero realmente es difícil pero los que están ahí abajo lo tienen bastante complicado sin ganar algún partido o sin intentar ganar dos o tres pero es muy difícil muy difícil ahí abajo está muy complicado hay que darse cuenta que ya bajan cuatro vamos a esperar a ver si el Taz es capaz de dar la campanada y y consigue lo tiene muy difícil pero no imposible a ver si da la campanada y consigue mantener la categoría que me alegraría por todo el trabajo que están haciendo y así pues bueno a los de la tercera división nos da un respiro también también a todos pues sí bueno a ver que es capaz de hacer los equipos de segunda B por intentar mantener la categoría lealtad que es el único superviviente que queda porque ya digo que el cabal pues tiene la categoría perdida y luego a partir de ahí pues a ver lo que los ascensos como decía Caíce pues bueno el Loviedo B quizás sea uno de los candidatos también a lograr el ascenso y por lo menos salvar a otro de los que de los que se puedan caer pero todo ello pasará más adelante nosotros vamos a volver hoy es jueves volvemos el lunes de la próxima semana con todas las todos los resultados de todas las categorías desde tercera división hasta segunda regional seguramente daremos más enhorabuenas por ascensos de segunda regional que también casi seguro que ya digo que se van a producir y nada dar las gracias también a los patrocinadores a los que están siempre con nosotros aquí en Cárnicas la Nave ahí los tienen en el Calvario en Oraña también en la plaza de Bastos de la Falguera los pueden encontrar en Cárnicas la Nave y también en Gijón en la calle Juan Álvaro González número 42 de Gijón en la choricería 42 nosotros ya digo que volvemos después del fin de semana con todos los resultados aquí en el Pelotazo en las Asturias Televisión así que a las 9 de la noche el lunes no me fallen y vean mucho fútbol modesto sobre todo vayan a los campos donde también bueno pues hay que ir a ver al Colunga que también lo necesitan que también es un es un equipo de tercera y es un equipo que lo está trabajando y que lo está luchando nosotros nos vemos la próxima semana hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!